¿Conoces a alguien que no use un teléfono celular a diario? Los teléfonos celulares han cambiado para siempre nuestra sociedad, y hoy en día se han convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. Los 30 teléfonos celulares más vendidos de la historia solo pertenecen a 4 fabricantes, Nokia, Samsung, Motorola y Apple. Según datos de la consultora NewsO, fechados en junio de 2018, en el mundo hay 3.600 millones de smartphones activos, es decir, que están en funcionamiento. Muchos más se han desechado, o se guardan como móviles de reserva, o por coleccionismo. Pero, ¿cuáles son los 7 teléfonos celulares más vendidos de la historia? Son cifras impresionantes, que demuestran la popularidad del teléfono móvil. Pero quizá te sorprenda saber que ninguno de los smartphones más vendidos en los 4 últimos años, están en la lista de los teléfonos móviles más vendidos de la historia. Solo uno de ellos se ha comercializado en la década actual. Es muy probable que ninguno de los futuros teléfonos celulares consiga vender las cantidades que vamos a ver a continuación. Ahora todo el mundo tiene smartphone, y los terminales que se fabrican son potentes y de calidad, así que pueden durar varios años. Presta atención porque estás a punto de dar un repaso por una lista llena de curiosidades y sorpresas de una época que ahora nos parece perdida en el tiempo. Pero que fue vital para perfilar el diseño y las funciones de los smartphones, tal como los conocemos hoy día. Estos son, los 7 teléfonos móviles más vendidos de la historia. Número 7 Nokia 5230, año 2009. El primer iPhone, estrenado en 2007, jubiló para siempre los móviles con teclado. Los smartphones se exigían una pantalla táctil para usar las apps. Así que todas las compañías se lanzaron a la fabricación de móviles con pantallas táctiles. Lens Technologies, uno de los principales fabricantes de pantallas para móvil, catapultó sus ventas hasta convertir a su fundadora, Sokun Fei, en la mujer que se hizo a sí misma más rica del mundo. Nokia también se apuntó a la moda de las touchscreen, hasta el punto de que el Nokia 5230 es el único móvil con pantalla táctil, junto al iPhone 6, que entra en la lista de los 10 móviles más vendidos de la historia. El Nokia 5230 tenía una pantalla resistiva de 3.2 pulgadas y ofrecía conexión a Internet a través de 3G, Bluetooth, soporte de tarjetas microSD, y radio FM. Sin embargo, no tenía Wi-Fi. Vendió muy bien en Asia, África y Sudamérica. Vendió la cantidad de 150 millones de unidades. Número 6 Nokia 6600, año 2003. El precio de los móviles es un tema que genera polémica, porque en la gama alta no deja de crecer. Hoy en día te puedes comprar una moto por el precio de un iPhone, pero no es un debate nuevo. Ya en 2003, los móviles también costaban mucho dinero. El Nokia 6600 valía unos 600 euros de la época, aunque eso sí, era un móvil de gama alta. Y como era un móvil de gama alta hace 15 años, Nokia 6600 poseía una pantalla TFT de 2.16 pulgadas con resolución 208 x 176 píxeles. Eso es unas 10 veces menos que un smartphone QHD actual. Tenía 6 MB de memoria interna, 500 veces menos que un smartphone con 3 GB de RAM actual, y un procesador ARM a 104 MHz. Su única cámara poseía resolución VGA, 640 x 480 píxeles, y zoom digital. Podía grabar video, con un tamaño máximo de 95 KB, lo que en la práctica era más o menos medio minuto. Era un móvil GSM que además tenía Bluetooth, infrarrojos, y una batería de 1020 mA. Su principal atractivo es que fue uno de los primeros que podía ampliar el almacenamiento con una tarjeta MMC. Usaba el sistema operativo Symbianos 7, pues Android no se inventaría hasta 5 años después. Curiosamente, estos días celebramos el 10 aniversario de Android. En contra de lo que muchos piensan, ni Apple ni Android inventaron las apps. El Nokia 6600 ya tenía numerosas aplicaciones para escuchar música, ver videos, navegar por Internet, jugar a juegos o diseñar documentos con una suite de oficina. Vendió más de 150 millones de unidades. Número 5 Nokia 1200, año 2007 Aquí tenemos uno de los últimos móviles que presentó la compañía finlandesa antes de la llegada de Android, el principio del fin para Nokia. Nokia 1200 fue otro gran éxito, especialmente en países en vías de desarrollo, porque era un móvil barato, solo para llamar, resistente y con mucha batería. Lo que antes se llamaba, un móvil de batalla. Su hardware tenía lo justo para ofrecer las prestaciones básicas, pero a cambio era bastante barato. Poseía una pantalla en blanco y negro de 96 x 68 píxeles, GSM de doble banda, linterna, calendario, calculadora, cronómetro, conversor de divisas, hasta 200 contactos, y envíos de SMS. Nada de Wi-Fi, Bluetooth, cámara, ni otras distracciones. A cambio, la batería podía durar varios días. Vendió poco más de 150 millones de unidades. Número 4 Nokia 3210, año 1999 El Nokia 3210 es el teléfono más antiguo de la lista de los 7 móviles más vendidos de la historia. Se comercializó en 1999, hace 24 años. Aún así, fue capaz de vender 160 millones de unidades en todo el mundo. ¿Qué es lo que resultó atractivo del Nokia 3210 para los usuarios de la época? Su principal innovación técnica es que se trata del primer móvil barato que tenía una antena interna, reduciendo el tamaño del móvil y la molestia que suponía una antena externa. Fue también uno de los primeros móviles cuya campaña publicitaria se enfocó a los usuarios jóvenes, con ganchos como el mítico juego Snake, que ayudó a vender millones de móviles a Nokia. También fue uno de los primeros teléfonos que permitía enviar fotos a través de SMS, personalizar y compartir el tono de llamada, cambiar la carcasa, e incluir una función de texto predictivo que aceleraba la escritura en los mensajes SMS. Hasta entonces las campañas de los móviles estaban enfocadas a los hombres de negocio y los padres de familia. El Nokia 3210 cambió esta tendencia. Por lo demás era un móvil de entrada, barato, con pantalla en blanco y negro, GSM de doble banda, y una batería de 1200 mAh, que garantizaba casi 4 horas de llamadas y hasta 10 días de autonomía en modo reposo. Hace unos años la sucesora espiritual de Nokia resucitó a su sucesor, el mítico Nokia 3310, una nueva versión con todo lo que se espera de un móvil moderno. Vendió más de 160 millones de unidades. Número 3 iPhone 6 y iPhone 6 Plus, año 2014. Los móviles de Samsung y Apple son los más vendidos de la última década, pero ninguno de los 10 móviles más vendidos de la historia usa Android, y solo uno es un smartphone, el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, en el puesto número 3 de la lista con 220 millones de unidades vendidas. Es el móvil más exitoso de Apple en toda su historia. Es quizá, el último iPhone de Apple con un buen equilibrio entre prestaciones y precio. Podías comprar un iPhone 6 el día de lanzamiento por 699 dólares. A partir de entonces, el precio de los iPhone se disparó. Hoy en día si quieres un iPhone 15 tienes que desembolsar un mínimo de 1200 dólares. La principal novedad del iPhone 6, que ayudó mucho a subir las ventas, fue el aumento del tamaño de pantalla. Apple dijo adiós a los paneles de 4 pulgadas y usó una pantalla de 4.7 pulgadas en el iPhone 6 y de 5.5 pulgadas en el iPhone 6 Plus. Sin embargo, aunque aumentó un poco la resolución a 1334 x 750 píxeles, ya se comenzaba a notar sus limitaciones para ese tamaño de pantalla. El iPhone 6 también estrenó los bordes redondeados, que Apple ha mantenido desde entonces. El resto del hardware no presentaba novedades significativas, con respecto al iPhone 5S del año anterior. Tuvo el mérito de estandarizar el lector de huellas, aunque Apple se lo cargaría apenas un par de años después. Pese a ser el móvil más vendido de Apple, no se libró de la polémica. El famoso Bandgate hacía referencia a la facilidad con la que el iPhone 6 Plus se doblaba si lo metías en el bolsillo y te sentabas encima, dando lugar a todo tipo de memes que triunfaron en las redes sociales. Vendió más de 220 millones de unidades. Número 2 Nokia 1110, año 2005. Estamos llegando al final de la lista de los móviles más vendidos de la historia, volvemos a la cima de este top, y como no podía ser de otra manera, esto es territorio de Nokia. La compañía finlandesa creó numerosos móviles para el pueblo, y este Nokia 1110 es uno de los mejores ejemplos. No hay mucho que decir con respecto a los modelos anteriores que hemos visto. Este es el tipo de móviles que convirtió a Nokia en la compañía de telefonía más popular de la historia. No solo por las ventas en Estados Unidos o Europa, sino, principalmente, por las ventas en Asia, África y Sudamérica. El Nokia 1110 es la definición más canónica de lo que llamamos teléfono móvil o celular, en contraposición al smartphone. Un teléfono pequeño, ligero, apenas 80 gramos, que cabe en cualquier bolsillo. Duro y resistente, aguanta golpes y caídas. Y básicamente solo sirve para llamar. Con su pantalla en blanco y negro para leer mensajes, alarma, reloj, agenda, tres juegos, y batería para aburrir. Y ya está. Su precio fue alrededor de 40 dólares. En la era pre-Apple y pre-Android, no necesitabas nada más. Sus más de 250 millones de unidades vendidas, así nos lo confirman. Número 1 ¿Cuál teléfono crees tú, está en la cima de este top? Escríbelo abajo en los comentarios. Bien, el teléfono que lidera esta lista, es nada más y nada menos que el mítico, Nokia 1100 del año 2003. Se pinta un poco difícil saber quién vendió más, si el Nokia 1110 o su predecesor el Nokia 1100, ya que las estadísticas redondean a los 250 millones en ambos casos. Pero el Nokia 1100 se lleva la medalla de oro, porque fue el pionero. Todo lo que hemos comentado sobre el 1110, se aplica al Nokia 1100. Era un móvil pensado para los países en desarrollo, como demuestran detalles como un botón central protegido contra el polvo, y una carcasa que protegía contra el agua. Un móvil pensado para aguantar en los trabajos más duros. Tenía una pantalla monocroma, permitía guardar 50 contactos y 50 mensajes SMS, y poseía linterna, alarma, calculadora, y un par de juegos. La batería aguantaba 400 horas en reposo. Creado por el diseñador búlgaro Dimitri Meangiski, era bastante peculiar, curvo en la parte superior y recto en la mitad inferior. El Nokia 1100 se vendió hasta 2009, y fue una unidad vendida en Nigeria en 2005, con lo cual la compañía Nokia alcanzó los mil millones de móviles vendidos en todo el mundo. Una cifra impresionante, que hace aún más impactante su posterior caída y casi desaparición. Cuéntame si tuviste alguno de estos teléfonos móviles. Te leo abajo en los comentarios. Recuerda que ya puedes hacerte miembro de este canal, dando clic en el botón unirse, y si no puedes, simplemente ver los anuncios ayuda. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo Historias